¿Qué tal compañeras en estudios, amigos televidentes? ¿Cómo están? ¡Feliz jueves! Comenzamos este día con la transformación de la avenida de Los Chiris. Aquí se está realizando una obra de pacificación vial. Pero ¿de qué se trata todo esto? Ya está con nosotros Ismael Campoverde, gerente de operaciones de movilidad, que nos va a dar todos los detalles. ¿Cómo está? ¡Buenos días! Este, madame Michelle, un buen día. Te agradezco mucho el espacio que nos brindan para poder comunicar a la ciudadanía sobre las obras importantes que viene realizando el MOV, sobre todo en beneficio de la ciudad y de la seguridad vial. Coméntame, ¿de qué se trata esta obra de pacificación vial? Claro que sí, Michelle. Esta obra se trata de hacer elevaciones a nivel de acera. Es decir, hacemos una intervención en la cual se coloca asfalto a nivel de acera con la finalidad de hacer una pacificación vial a los vehículos y brindar una seguridad vial en el cruce de los principales actores de la movilidad, que son los peatones. ¿Esto va a ser por intersecciones? ¿En qué calle se va a intervenir? Sí, la primera intersección que lo vamos a realizar es en la intersección de la Avenida de los Chiris y Holanda en el sentido sur-norte y luego lo haremos en el sentido norte-sur y luego nos trasladaremos a la intersección de la Avenida de los Chiris y Bélgica. Es importante decir que se va a hacer el cambio del asfalto y también de las veredas. Sí, lo que se va a hacer es una elevación y justamente las veredas también se ejecutan unas especies de rampas con asfalto con la finalidad de que exista una pacificación vial. ¿Y el tema también de la señalética? Sí, la obra es integral. Aparte del asfalto y de la elevación que se realiza, se realiza también el tema de relocalización de sumideros y de igual forma se implementa la señalización horizontal y vertical. Seguro los ciudadanos ya se están preguntando si esto les va a afectar para moverse o no. ¿Es importante decir el horario y las jornadas donde se va a trabajar? Claro que sí. Lo que buscamos es causar o minimizar el impacto en el tránsito vehicular. Por este motivo se va a trabajar en horarios de la noche a partir de las 10 de la noche. Como te decía, se va a hacer en implementación de sur-norte, no se van a cerrar los dos sentidos al mismo tiempo con la finalidad de minimizar el impacto, estimada Michelle. Así es. Es importante también destacar que la inversión es de 56 mil dólares y los beneficiarios son muchos. Sí, efectivamente, 56 mil dólares recursos hacia los ciudadanos, obras integrales hacia los ciudadanos con la finalidad de mejorar la seguridad vial y beneficiar. Tenemos lo estimado que 10 mil usuarios de los ciudadanos son los beneficiarios que beneficiarán esta obra. Así es. Exactamente, son 12 días los que se van a ocupar para realizar todo este proceso, esta obra de pacificación vial. Medidas de prevención rápidamente. Sí, solamente invitar a los ciudadanos a que, si bien es cierto, estos reductores brindarán pacificación vial, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidarnos entre ciudadanos, entre actores de la movilidad, siempre priorizando al peatón como el principal de ellos. Así es, y es momento de tener una ciudad muy linda, en buen estado, así que tomen en cuenta estas medidas y estas obras que se están realizando en este lugar de gran tránsito de la ciudad. Regreso a Estudios, que tienen más información. Buenos días.